Vamos a disfrutar de la fecha 6, la primera nacional, sean muy bienvenidos para disfrutar de lo que ha dejado una jornada en la segunda categoría que ha tenido de todo, grandes goles, tremendas patadas, el color, el calor de la gente como siempre, en cada provincia, en toda la Argentina, donde se juega este torneo el más federal de todos, el que busca dos lugares, dos plazas para el fútbol grande la gente Almirante Brown contenta porque volvió a ganar la de Alvarado que espera el clásico y que sigue victoriosa, la del Trueno Verde convocando como siempre para recibir al líder San Martín de San Juan el que lidera la zona agropecuario, ahí está también en la pelea San Martín de Tucumán ganó en escalada, Quilmes en la pelea también Defensores y Colón liderando la zona B, goleada de San Telmo empezamos a vivir una nueva jornada, show nacional, ya está en marcha Con homenajes a Dragon Ball también, sí, en esta fecha porque después de la muerte de su creador, muchos festejos de jugadores distintos jugadores han ido para ese lado, estamos viendo un partido que tuvo muchas patadas, pocas situaciones, a Brandán lo atendieron por todos lados esto era rojo, señor juez, esto era expulsión cárcel también, pero era solo amarilla para Iván Valenzuela le dieron por todos lados a Brandán, mirá, acá también le daban de todas partes, en esta briñones veía la roja ahora sí Zamora, mandaba a las duchas, hicieron un sanguchito a un jugador de estudiantes Chacarita que había empezado muy bien el campeonato con dos victorias que perdió a su gente en los partidos de local, que perdió muchos puntos también ganó dos, empató dos, perdió dos, rescató un empate en casero frente al equipo de Walterota la verdad que fue un partido muy complicado veíamos a buscar los tres puntos, veíamos que ellos también eran un gran rival bueno, salió un lindo partido creo yo y lamentablemente no pudimos quedarnos con los tres puntos que es lo que queríamos San Miguel a la cancha, en los polvorines convocante como siempre, la gente del Trueno Verde, ahí está para acompañar a este equipo el de Zapo Colioni, que quería frente a San Martín de San Juan volver al triunfo ¡Ah! Pucheta falla en el cálculo el gol de Maxi Casa, ganaba San Martín 18 minutos ganaba el verdinegro Cullano y de esta manera, increíble el error de Pucheta San Martín ganaba, falló en el cálculo te puede pasar, por supuesto, le pasó a Cavani este fin de semana cuando quería definir Pucheta, cómo no le puede pasar Manenti, aparte es ídolo en San Miguel va a convertir el empate, de esta manera el Trueno Verde lo va a empatar ahí está, el gol de Francisco Manenti para vencer a Borgonio después de todo serido de ese borgollón el partido estaba 1 a 1 a buscar a San Martín de San Juan en el final ¡Pucheta! ahí está, por supuesto, lo llamaron y respondió el arquero ahora, Borgonio que saltaba pitazo final de Del Barba se acabó, 1 a 1 San Miguel y San Martín de San Juan que sigue puntero ya estamos en el barrio de Caballito para ver a Ferro que jugaba frente a Grandes Puerto Madryn la necesidad del equipo de Jorge Cordon el gordo Cordon que lo ganaba de arranque empezaba mejor oeste pero lo iba a terminar sufriendo Ricardo Blanco, minuto 21 dentro del área, recibe, define, ganaba Ferro 1 a 0 de esta manera, 3 puntos que le daban aire que lo sacaban de los últimos lugares que lo metían cerca de la zona de 8 de los clasificados Ferro iba a tener más situaciones iba a obligar a la reacción de Sebastián Giovini pero para un De Madryn primero lo va a empatar con este golazo ¡Tremenda definición! Mauro Fernández 1 a 1 Fernández lo empataba así el equipo de la banda el equipo de Leo Lemos igualaba las acciones y atención porque en el barrio porteño de Caballito el ganador será el equipo portuario el equipo de la Patagonia el gol de Camilo Machado el gol del colombiano ganó Brown 2 a 1 dejó una silbatina infernal en Caballito un solo triunfo un empate 4 derrotas 10 goles en contra por eso es mala la campaña de Ferro ya estamos viendo a Quilmes que jugaba con Arsenal quería ganar un equipo que hoy tiene 9 puntos que ganó 3, que empató 3 que le descontaron 3 puntos también que no perdió el cervecero equipo que quiere ser protagonista y que tenía esta chance clarísima la devolvía al palo Arsenal resistía también la polémica pero mirá en la piña que le tira a Damian Adin era roja cárcel expulsión y creo que penal para Arsenal dentro del área increíble lo de Sebastián Martínez que no veía nada se lo comió acá en Oibar y entonces si pasa pasa Batista y el remate por arriba se terminaba Quilmes y Arsenal empataron 0 a 0 hay mucha bronca se quería se tenía que sumar a 3 pero bueno un punto es válido pero hay que sumar a 3 sí o sí así podemos dar una alegría a la gente y nada esa que me quedó ahí me bajoneó el partido estaba muy sacado y nada mucha bronca mucha bronca nos vamos a ver lo que pasó en otro de los partidos importantes que ha tenido la categoría y esta zona A porque en Santiago del Estero Buemes quería prenderse quería estar en el lote de los de arriba pero apareció Tristán Suárez con su ambición de salir del fondo y le complicó las cosas Agustín Lavesi en 1 a 0 Pochito ahí adentro mi sobrino de ese quién y esa definición después este lindo gol de Belegia que le pega bárbaro otra vez otro lindo tiro libre de Belegia en el campeonato lo empataba el gaucho santiagueño a la Bessi giro y definición que bien está Agustín que bien está la Bessi de esta manera es el goleador del campeonato con 5 goles en 6 fechas atención con él Buemes lo va a empatar en Santiago del Estero el gol de Carruega minuto 97 siempre en Santiago hay un par de minutos más de adición que en otros partidos Carlos Corda pitaba final Carruega y el 2 a 2 buen empate y por eso la bronca de los de Seiza por Tristán Suárez nos vamos al norte quizás acá está uno de los mejores goles de la fecha Cosaro 100 partidos el capitán del Lobo Eugenio el Lobo del Norte Ignacia y Olboys el Albo de Floresta buscaba su primer triunfo la devolvía el travesaño se salvaba el equipo de Monasterio y Olboys se va a encontrar de esta manera con ese primer triunfo de visitante sí desde su campo Alexis Vega y ese remate tremendo para que el Albo lo gane para que el Albo lo festeje para que todos se tiren encima de él ahí está el derechazo a donde estaba el arquero volvía desesperado no podía y entonces la iba a buscar dentro de su arco Alan Sosa Olboys se imponía había ganado en el arranque del campeonato como local no lo había hecho de visitante era resistido pero con esta victoria se prende el travesaño otra vez con fortuna en el final Gimnasia lo pudo empatar fue un partidazo solo un gol pero tuvimos de todo se terminó Olboys nueve puntos escalando posiciones Gimnasia de Mujuy queda con las mismas unidades Agropecuario y el Deportivo Maipú jugaban en Mendoza nos vamos a ver lo que pasó en la casa del botellero tremenda salvada el equipo de Gaby Gómez resistía parecía Tarola después este gol sí desde afuera el gol de Montero Alejo Montero y la definición ese tremendo derechazo se desvía se le levanta Reak y así ganaba el Sojero 1 a 0 inconveniente sí entre la gente de Maipú después Sostachuk que iba a entrar también en una discusión con la gente fue sancionado por el club por ponerse cara a cara con la platea por insultar bueno dos problemas para Maipú que jugó la final del año pasado y que ahora lo está sufriendo hasta último empataba Viguet 1 a 1 el gol de Matías Viguet pero Agropecuario en el final se va a encontrar con la victoria Gagliardi y el loco Alejandro Melo 2x Chicago para el 2 a 1 para el triunfo ahí estaba loquito Melo que lo sale a festejar Vigueto Franklin se acabó Agropecuario está segundo como escolta tres triunfos dos empates una derrota la verdad que el partido con Ginesi Jujuy hemos hecho un muy buen partido nos tocó perder por errores propios y hoy el equipo mostró un buen juego con un rival duro que también tuvo sus momentos nosotros los aprovechamos creo que en el segundo tiempo después del segundo gol lo podríamos haber ampliado una cancha difícil con un entrenador que tiene una idea que seguramente va a salir adelante pero bueno hay que seguir trabajando tenemos una semana con muchos partidos ahora Copa Argentina con Talleres y después con Ferro Lunes ¿a dónde vamos? al José María Minela sede del clásico Mar Platense 27 años después esto será el 23 de marzo el sábado 23 falta el horario algo civil será local no va a estar la gente al varado pero va a estar en algún lado de Mar del Plata por supuesto en el barrio esperando la resolución resolución dije sí resolución decía el gol de Bellinex cuatro minutos hay un caño en la jugada previa Bellinex mete el taco y así ganaba al varado uno a cero tacazo y adentro después Badalá de penal al varado le ganó dos a cero a Patronato lo cobró Jarque y de esta manera vencía Julio César Salvá perdía el equipo de pedazo lo gritaba hasta gente del torito marclatense después en el final su arquero también en la figura bien por Juan Manuel Lungarzo este festejo al varado 11 puntos la está peleando a dos de San Martín de San Juan ahí está gran campaña del equipo marplatense el de Matadero ahí está ese festejo estamos en escalada para ver a Talleres y a San Martín de Tucumán jugaba el equipo de Rolón que de local quería hacerse fuerte enfrente del equipo del traductor el equipo de Diego Flores este San Martín de Tucumán necesitado de triunfos nueve minutos gran remate golazo de Cuevas tremendo remate que se mete bien arriba del arco de Damián Tello y así después de ese disparo Juan Cuevas ese zurdazo tremendo la manda a guardar ganaban los cirujas balón adentro la sacaba Dario San el remate Talleres se encontraba la igualdad con un desvío el Beto Palmieri de esta manera Roberto Palmieri ese derechazo que termina convirtiéndose en la igualdad partido uno a uno segundo tiempo Junior Arias sí el ex Talleres hace esto dentro del área el uruguayo empieza a pagar con goles sí Arias fundamental para esta definición minuto 63 de partido 17 segundo tiempo 2 a 1 en el 39 Orellana Juan Orellana 3 a 1 ganaron los cirujas después Arias vio la roja Luciano Sánchez por el lado de Talleres partidazo se armó trabajo para Maximiliano Maccheroni el árbitro del juego las discusiones el toletole y el final sí después de llevó Robollón se terminó San Martín Tucumán se llevó 3 puntos ya estamos viendo lo que pasó en otro de los partidos de la fecha esto fue en Río Cuarto con Estudiantes y el Racing Cordobés en la casa del León del Imperio donde quería 3 puntos el equipo de Juan Caolave que debutaba que se estrenaba Racing Córdoba el Racing Cordobés el Racing de Nueva Italia muchas situaciones Estudiantes quería ganar los dos equipos de flojo comienzo más situaciones 4 puntos tiene el León del Imperio el Racing Cordobés con este resultado también 4 puntos entre el duelo intersonal gol anulado para el local en línea que lo advertía el árbitro entonces que le daba a la derecha se terminó y tososa se acabó y final vamos a ver lo que pasó con el gallo de Morón y con Atlético de Rafaela sí atención porque en el oeste lo iban a festejar se estiraba Maiko Vergia bien por el arquero Morón quería el primero y lo va a conseguir antes de los 23 dentro del área aparecía el central aparecía para definir Agustín Gómez ganaba el gallo ahí está el capitán la mandaba a guardar lo sufría Ezequiel Medrán el gallito pasaba al frente lo vemos una vez más Gómez para convertir con ese tiro de derecha que terminaba en el arco vacío Gastón González que prueba de afuera Vergia tremenda estirada de las atajadas de la fecha el travesaño que la devuelve 12 minutos segundo tiempo expulsado mal expulsado Brian Machuca la primera amarilla estuvo bien la segunda sí existente el árbitro Alvaro Carranza dice que se tiene que ir ahí ni falta expulsado 35 el cremoso a la carga lo va a empatar Funes y después la empuja para el 1 a 1 de esta manera Lucas Albertengo ahí estaba el goleador de 33 años tiene este apellido tan asociado a la crema Morón lo va a ganar Morón se va a encontrar con el triunfo en el final por el gol de Berterame sí Gonzalo Berterame recibe de sala y así define frente a Berger para provocar la explosión del banco de Morón para que lo griten Ardosa 9 puntos tiene el gallo ganó 3 perdió 3 metió 9 goles le convirtieron 9 goles un andar totalmente irregular el gallo que tiene una buena cosecha en este torneo después de lo obtenido entonces en la casa de la crema recuperando terreno lo festejaban en el oeste Deportivo Madrid jugaba con Nueva Chicago Balbuena lo va a tener mano a mano sí el sentido del motor llegó al área definió Travesaño increíble encolizó el gol por el sastre el matadero quería venía de ganarle a Chaco Forever venía de completar esos 45 minutos tenía una Castro en esta Borín va a ahogarle el grito después un tiro libre al Travesaño se terminaba Madrid Deportivo Madrid que tiene Altano Gracián como nuevo entrenador está último con dos puntos empató dos perdió cuatro Chicago en la discusión primer punto como visitante ganó tres de local dos derrotas Defensor de Verano puntero empató con Almagro cero a cero lo estamos viendo estamos en el Pascual tremenda patada afuera a las duchas bien escuchado correctamente expulsado por Pafundi Nahuel Basualdo que además estaba amonestado se terminó cero para Defe cero para el Trico seguimos la recorrida estamos en el Fragata Perciente Sarmiento en la casa del Mirasol para ver Almirante Brown el equipo de Rodrigo Alonso frente al de Joaquín Sastre el aurinegro de la matanza frente al aurinegro santiagueño frente al tigre santiagueño a la cabeza para definir de Pío Bonacci ahí está este goleador que tanto era metido en la primera metropolitana que llegó de San Martín de Tucumán para recuperar confianza terreno y goles y dejaba estático al arquero Luciano Hachfe el segundo a través de Facundo Minio el número dos define Almirante lo ganó dos a cero Almirante y un triunfo para salir de fondo para ganar por primera vez en cinco fechas pitazo final jugó Brian Fernández lo personal me estoy sintiendo muy bien y nada el equipo está mejorando estamos trabajando y nada lo importante era sumar en casa decía que se empiezan a conocer son chicos muy chicos todavía ¿qué les pide Rodrigo? y Rodri nos pide que seamos intensos que seamos un equipo compacto y nada y también que juguemos estamos viendo a Chaco Forever jugaba en resistencia frente a Brando Drogué y el negro chaqueño se va a imponer necesitaba la victoria no había ganado en el campeonato Brando Drogué la pasa mal el equipo de Bicón que trae una mala racha del torneo pasado y que tampoco puede ganar en este campeonato el uno a cero el gol de Pérez Lucio Pérez el cuatro y ese gran remate ganaba el negro chaqueño el segundo la pincha define Jonathan De La Rosa dos a cero ganaba Forever ahí está la definición de De La Rosa segundo tiempo De La Rosa va a hacer este lindo gol otra vez el nueve el ex instituto la acomoda vence a Franco Agüero tres a cero Forever y una buena victoria la primera del campeonato con goleada para que respire Diego Cera al final se armó el lío sí se iba a ir expulsado San Giovanni se iba a armar un lío bárbaro en resistencia brande a drogué y pura impotencia la roja entonces la expulsión para Rafael San Giovanni acá está por agredir el árbitro Bruno a Miconi le dice andate afuera perdió el tricolor de drogué tres a cero victoria local la recorrida sigue en la cancha de Colón estamos viendo al Zabalé un Zabalero jugaba frente al Aldo Sibi de Iliana que está haciendo una buena campaña el equipo de Delfino con catorce puntos cuatro triunfos dos empates dejó puntos como local por primera vez Paolo Golch el uno a cero para el negro ahí está Paolo y la definición Colón le ganaba Aldo Sibi más tarde iba a llegar este penal ese brazo Medina que lo cobra y el empate del tiburón de Colasso Agustín Colasso uno a uno Aldo Sibi lo empataba y sumaba para tener once unidades en este campeonato para estar a tres nada más de Colón para estar en el cuarto puesto y a la expectativa se terminaba el partido fue empate el Zabalero y el tiburón uno a uno creo que creamos situaciones igual más allá de ese merecimiento me parece que podemos dar un poco más venimos en crecimiento físicamente quizá también nos costó un poco no tuvimos a ver el orden un poco el juego fuimos partidos no te lo voy a negar creo que fuimos por momentos superior al rival pero tenemos que exigirnos y ir por más señoras y señores estamos esperando por temperley estamos aguardando por santelmo aquí aparece el conjunto local qué linda camiseta qué linda camiseta ahora sí ahora sí señoras y señores aquí aparece temperley con todos ustedes el gasolero aquí está el equipo de frontini aquí los goles esto es por la inclemencia del tiempo le pega de primera rebota su auto le pega de primera rebota su auto de nuevo y descoloca al arquero rago llegaba al triunfo parcial con el gol este es un golazo jugada fenomenal del 10 el centro del corazón de Ayala y la aparición de Franco para el segundo gol primer gol del 8 una muy buena jugada inicial de Fernández ataca Santelmo Lartirigoye Lartirigoye para Vallejo puede ser gol de Barreto viene el centro Barreto gol el tercero un golazo centro del corazón José Barreto ataca otra vez Santelmo viene para Salerno va Salerno enganchó Salerno para las hurdas ah que de arco lo tuvo el pibe va bien el pibe Yamil Pozzi anuncia el final del partido en Isla Maciel ha ganado Santelmo ha ganado ha goleado ha gustado en el gigante de Villa Fox en Zárate jugaba el Cadu su partido frente a Gimnasia de Mendoza y va a terminar consiguiendo tres puntos muy importantes el equipo de Santiago Davio el palo que lo hacía zafar Fabrizio Enricot pero después Gimnasia encontraba la ventaja del 1 a 0 el gol de Nicolás Romano para el pituco lo ganaba el baboso lo ganaba el equipo mendocino ganaba Gimnasia festejado la roja franco franco cibetti la amarilla de exclusión afuera le decía Mauro Biasuto por ese gol paso tremendo y después el tercero el definitivo el gol que va a sentenciar al conjunto de Mendoza el tanto que convierte Martín Peralta se terminó 3 a 1 y a bailar sí defensores unidos una buena victoria lindo mucho talento tanto para definir como para bailar es bueno de Peralta y recibimos en la pantalla de Texas Sports al dueño de casa aquí está Atlanta y atentos en salta porque aquí está Gimnasia y Tiro aparece el conjunto de Forestillo que viene de ganarle al Cadu 1 a 0 está invicto y tiene 11 unidades ya tiene un 0 ahora ahora lo chequeamos ahí mirá le meten fuerte arriba ¿no? sí quedó golpeado Puse justamente Dramicino se va no increíble Atlanta se queda con 10 no insola vamos a ver primero esta falta que contábamos hace un ratito sobre Vir que está bien llega tarde lo impacta y acá claro le deja la suela arriba viene Marinucci la perdió Heredia va Marinucci falta de Heredia que está boletado y entonces amarilla más amarilla hay que irse antes al vestuario los 2 con 10 esa es la primera amarilla y esa es la segunda le puede pegar Ríos Ríos al arco pegó el travesaño ¿bola o no? no el niño no se movió el niño no se movió pegó el travesaño y sobre la línea le encuentra Badea acá se abrazaron todos pero no y avanza Atlanta viene Ríos le pasa Silva la soltó muy bien Ríos llega Silva el centro de Silva busca Baudencer ¡Gol! 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 ¡Atlanta! apareció Maxi apareció Rueda cabeceo bárbaro por atrás de Baudencer a los 32 minutos Atlanta 1 gimnasia y tiro de salta 0 viene el centro va pasado llega Neira Neira el taco de Neira al medio ¡Gol! ¡Ibañez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Degitá sin tiro! apareció Ibañez para romperle el arco a Galván después del taco de Neira en el segundo palo y a los 47 minutos Atlanta 1 final en Villa Crespo sexta fecha zona B y van todos los suspensos de Atlanta a buscar a Lustó Top 3 el show nacional lo más distinguido que ha dejado la fecha 6 de la primera nacional de la segunda categoría ¡Ay! como lo atendieron la Brandam y este a Dill le pegó una peña pero está loco bueno el árbitro bien gracias jugaban Alvarado y Patronato no sé la producción quiere decir que los árbitros a veces cobran cosas bien pero no la verdad que la mayoría son un desastre producción bueno si no no sé quieren salvar a los Leña algunos que cobran algunas cosas bien la producción está como moderada mi amigo el señor Pato Klein que está siempre en todos los detalles Pucheta que sale Pucheta que sale ¡Ay Pucheta querido! Terra al cabezazo y así casa marcaba el gol de San Martín de San Juan que se quería llevar los tres puntos pero finalmente no pudo empatar el trueno verde dobletes de la Bessi de la Rosa Agustín la Bessi anotaba de esta manera el sobrino de Ezequiel el Pochito de a dos en Santiago del Estero siempre un reducto complicado bueno después jugaron hasta los 97 te dije que son truentes antes estaba Carlito Córdoba y bueno y lo empató de la Rosa anotó para Chaco Forever por dos primera victoria el negro chaqueño ahí estaba Jonathan de la Rosa que llegó al instituto ganó todo por duplicado contra un branda drogué del querido Don Pablo Bigotón Bicó que no puede ganar no arranca bueno salvó la cabeza Osela con la victoria de Forever ahí están resistencia de la Rosa por dos hay goles de los mejores de los más destacados me gustó más el primero de San Martín de Tucuán que el segundo pero bueno a mi amigo Pato como te contaba le gustó Junior Arias y entonces definió de esta manera le dio ese gol porque era más importante no porque era el 2 a 1 el que abría el camino del ciruján Mauro Fernández hizo este golazo para ganar otro que Belegia que lindo le pega la pelota a Belegia mirá como la puso ahí ahí con sonido incluido Forever también anotó este golazo hubo desvío acá igual este no sé no estoy coincidiendo tanto producción mirá que siempre coincidimos pero bueno vos podés elegir igual cuál es el mejor gol sin dudas este lo aplaude Daniel Musculiato sí en la isla de edición dice pero mirá lo que hizo Vega para Old Boys triunfazo en el norte en Jujuy le pegó de 70 metros se fue un nuevo show nacional si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte no vi no 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 Gracias por ver el video.